Bienvenidos. Este es el decreto del día. Recuerda que en realidad puedes practicarlos cualquier día que tú gustes. Sin embargo, todos los días salen estos decretos a las 7 de la mañana en horario de la Ciudad de México. La idea es que lo repitas conmigo, primero lo digo yo, y después lo repites conmigo. Lo más importante es que en verdad, no solo lo digas, sino que en verdad lo sientas. Muchas, muchas gracias por escuchar. Comenzamos. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy la luz, iluminando mi camino en todo momento. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy el brillo principal de mi día. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Yo soy claridad interna, guiando mis decisiones en sabiduría. Loyadísimo en sabiduría, guiando sí, hecho está. Así es, hecho está. Por favor. Moquísalis deめ si guaranteed de que así sea, una vez extraña convobjectiva cuando, Gracias.